Pues me llamo Romano Villanesi francés, realizo el máster de Sculpting Extreme y mi profesor es Rafa Costa. Al principio era frustración, porque no sabía cómo realizar ciertos elementos y al principio, claro, yo podía hacer a lo mejor un proyecto que cada avance tardaba mucho, mucho tiempo porque yo lo hacía a mi manera y no era correctamente. Cuando se podía hacer en diferentes apartados, pues era mucho más rápida y simple. Estuve indagando un poco la escuela en España y cuando miré la página de OASchool me interesó bastante, sobre todo el tema del aprendizaje que es más único, no es muy general. Entonces eso me interesaba bastante, algo mucho más específico, que era realizar los personajes realistas y es lo que prometía este máster. He llegado al nivel que yo me propuse, que era crear los personajes con su mayor perfección posible, más realista, una calidad mucho más alta que la que yo hacía antes y considero que he avanzado bastante. Puedo crear personajes enteros sin ningún tipo de problema, coger conce de artistas y poder crearlo por mi propia cuenta sin ayuda de nadie. Fue satisfacción realmente, saber que puedo alcanzar ese nivel y que puedo alcanzar un mucho mayor nivel. Aventúrate, esfuérate y indaga ese mundo que vas a conocer pronto porque sabes que te va a afectar bastante. Aventúrate, esfuérate y indaga ese nivel.